¡Hola! ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bueno, empezamos este vlog acá con la camiseta de Filipinas que me compré, que se los mostré en el video anterior. Hoy es 3 de septiembre, estoy en Manila yéndome al aeropuerto. En ese exacto momento no está lloviendo. No sé si conté bien en el video anterior, pero ayer hubo una alerta naranja, hubo un tifón acá. Muchos lugares se llenaron de agua, muchos vuelos fueron cancelados, así que me preocupaba un poquito porque hoy necesito tomar un vuelo. Es más tarde, ya tengo que ir saliendo al aeropuerto. Estoy acá terminando de cerrar mis cosas, mi valija, ya tengo acá la mochila y el resto de las cosas que estoy arreglando para irme ya. Y la verdad que me genera un poco de ansiedad y un poco de tristeza y un poco de todo. Me quedo pensando en estos 10 meses que estuve acá en Filipinas. Todo lo que pasó y todo lo que se está por venir. Agradezco mucho a Filipinas por todo. Maravín, salamat po, Filipinas, por todo, siempre. Y nada, volveré. Todavía no desistí de Filipinas. Todavía habrá mucha cosa para Filipinas. Mucho contenido. Todavía hay reaction. Quiero hacer más canciones. Estoy aprendiendo Tagalo. Voy a hacer videos hablando Tagalo de lo que aprendí. Se los pido ayuda también a los Filipinos que estén viendo. Siempre que me puedan ayudar con el Tagalo es muy importante para mí. Ah, y más. Fui al shopping ese que viste, que vieron de la otra vez que fui. Makati Central. Fui a cambiar plata. Y la verdad, ahí, o sea, la mina que me atendió, me atendió súper mal. O sea, le pregunté, ¿estás enojada o algo? Porque primero me pasó un precio, después me pasó otro precio. Y ahí, obvio, que le iba a preguntar, ¿qué onda? Ese precio no es lo que me pasaste antes. Y ella, re, fuera de lugar, vino con una voz así, queriendo enfrentar. Y pensó que yo me iba a quedar callado. Y, no, no me voy a quedar callado. Yo le dije, bueno, pero háblame bien. Háblame bien. Hija de puta, arre. Hablame bien. O sea, el, no sé si es el dueño, pero estaba ahí. Es un tipo de Irán. Muy buena onda. Chaló conmigo. Yo estaba con la remera de la camiseta de Argentina. Me preguntó acerca de Argentina. ¿Qué onda? Le comenté. Muy buena onda. Pero la mina filipina me trató re mal. Y no sé si no fue la suerte que tuve estos últimos días en Manila, que tuve muchas experiencias con gente forra. O sea, la mina de donde lava ropa también, de lavadero, me trató mal. O sea, yo trataba siempre con la mejor onda. Y ella me, o sea, pero bueno, cosas que pasan. Pero lo que quería decir era, ah, bueno, y me caí. O sea, estaba volviendo a casa, me caí. O sea, resbalé así, fui con todo y me caí. Hasta estoy con dos band-aids en la pierna. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Bueno, ya voy saliendo. Ya son casi las 2 de la tarde. Tuve que pagar más 300 pesos para estar hasta las 12 de la tarde. Al total me quedé 7 días acá. Yo había pagado 4 noches. Después 3 noches más. Entonces 4, 5, 6, 7. En total 7 noches. Y ese fue el total que pagué por las 7 noches acá más los 300 pesos, ¿no? Y nada, ahora voy bajando. Solo voy a terminar de cerrar la valija. A ver, eso voy a meter acá adentro. Voy a cerrar. La verdad es que no sé cuánto va a estar. Todavía tengo que comprar la valija. Ya voy a comprar. Ah, tengo que ponerse cosas que voy a comprar en el momento. Espero que no me salga tan caro. Y... ¿Cómo se llama? Eso. Bueno, nos vemos ya. Bueno, chicos, ya estamos en el Grab yendo al aeropuerto. Y nada, ya me late el corazón triste por despedir a Filipinas. Y nada, mucho pensamiento, muchas cosas. Pero se vienen momentos increíbles. No, 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 no. ¡A ver si! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos acá en el aeropuerto. A mi no y aquí no, de Manila. La verdad que a veces los filipinos me estresan mucho porque, o sea, fui a comprar en el lugar que ya había hablado de la otra vez y ahora resulta que puedo comprar solamente cuatro horas antes del embarque. Entonces puedo comprar solamente en el check-in. Espero que no sea tan caro. Pero bueno, ya voy a encontrar a donde es el mío. La compañía es Air Asia. Así que voy a ver si ya entrego eso. Voy a ir a comer algo porque tengo hambre de vuelta. Ya comí pero tengo hambre. Y nada, ya voy para adentro. Bueno, amiguito, salió todo bien. Ya hice el check-in. Compré, pagué re caro. Mira qué lindo eso. Love the Philippines. Pagué, voy a poner bien acá cuánto pagué. O sea, pagué mucho más caro. O sea, tenía eso. ¿Será que es más barato? ¿Será que es más caro? No sabía. Así que bueno, no pasa nada. Esa plata ya volverá. Y ahora voy a comprar mi último Sholivy. Y voy a llorar. Porque allá a donde voy no hay. Así que... Oh my gosh. Bueno, y acá está mi mejor amigo Sholivy. Me voy a extrañar, amigo. Nos vemos muy pronto. ¿Sí? Espero que sí. Bueno, vamos adentro, vamos a comprar algo. Ay, quiero llorar. Voy a comprar. Y ya tengo que ir para allá para bajar en inmigraciones. Bueno, no sé si mostré ya. Pero esos son todos los lugares que ahí Sholivy. Y... No hay a dónde me voy. Así que... Muy triste. Ya pedí. Pedí el aloha. Que está allá. Salió 210 pesos. Y tengo que esperar 10 minutos. Y detrás de mí se puede ver mi amigo Sholivy. Ya tengo acá mi comida. Ahora tengo que ir para inmigraciones. Y pasar. Y ya me quedo allá. Como allá. Hago todo allá. Y ya me quedo. Porque sale a las 6 y 20. Y son exactamente las 3 y 26 de la tarde. Y salió a las 6 y 20 de la tarde el vuelo. Bueno, chicos. Estoy con cara de llanto porque sí estoy a punto de llorar. Ya pasé por la inmigración de Filipinas. Ahora estoy yendo para la puerta. A donde voy a estar esperando para tomar el vuelo pronto. Y... La verdad que son muchos sentimientos. Fueron 10 meses acá. Hasta pasó mi Sholivy. O sea, no querían dejar. Son 10 meses acá. Conocí mucha gente que llevaré para siempre. Y... Nada. Agradezco mucho. Marami Salamak Po. Para todos mis amigos filipinos. Siluanos. Y de Manila. Y... Ojalá nos veamos muy pronto. Ahora estoy yendo a una nueva aventura. Un nuevo Lucas King está por venir. Una nueva... Oportunidad. Todo muy nuevo. Y... Nada. Me quiero sentar y comer y llorar. Lo único ahora. Acá tienen esas mecánicas. De la otra vez, cuando me fui a Corea... Creo que fui por el otro lado. No sé. No pasé por acá. Pero era ese mismo terminal. Así que no entiendo. Pero bueno. Creo que era... No, mentira. No era ese terminal. Era el terminal 2. Ah, mira. Uno que se... Está por volar. Da para ver. No da para grabar. Bueno. Yo voy para... Gate... Gate... 102. Bueno... La sensación de despedida es una mierda. Y... Pues eso. Me estoy despidiendo también de mi chalefee. Así que... Tengo ganas de llorar. Más ahí. Todavía. La última vez que como chalefee. Hasta que me vuelva. La Filipina. Ahora voy a comer primero. Bueno chicos. Ya empieza a ir. La gente ya está yendo. Y no voy a grabar a donde dice para donde me voy. Vamos a ver solo al final. Bueno. Ya estoy bajando. Creo que... ¿Dónde está? No sé si vamos a tener que tomar el colectivo. ¿Viste? Que a veces se necesita. Pero... Ya dicen la adiós a Filipinas. Por ahora. Por lo menos. Pa'ala. Filipinas. I amissu. A mi. Miss Anakita. And... Bueno. Bueno, ya entramos. Falta poquito ahora. Me siento allá atrás de todo. Bueno, acá es el mío, 30D. Y nada, ahora son pocas horas, tres horas y media más o menos de viaje. Y me descargué un par de cosas para mirar mientras tanto. Voy a ver si consigo ganar. No creo dormir porque es muy poco tiempo. Pero no quiero sentirme mal mirando una pantalla también. Pero vamos a intentar. Vamos a ver qué onda que sale. No, estoy ansioso. Capaz lloré en un ratito. Pero por ahora es eso. Muchas gracias, Filipinas. Y te voy a extrañar mucho. Pero nos vemos muy pronto. Odio las bebidas, pero es importante ahora en ese exacto momento. Y nada, todo lo que tengo que contar a ustedes se lo contaré cuando llegue allá. Cinco horas después. No, falta media hora para llegar al destino final. Son las ocho y veintiséis de la mañana. Son las ocho y veintiséis de la noche. Ya estamos por bajar. Ya estamos por bajar en un ratito. Estoy editando un video que va a salir todavía de Filipinas. Y nada, mucha ansiedad por llegar al nuevo destino. Ya estamos por bajar en un ratito. Ya estamos por bajar en un ratito. En un ratito. Seguirá, asegúrate de que tus brazos se estén seguros de la noche. Gracias. Bueno, vieron que la gente gritó y todo eso Al pasar por el medio de las nubes Puede pasar eso Mucha turbulencia Ahí se me vino la palabra, no estaba pudiendo acordar Pero está todo bien Ahora sí se prepara realmente para bajar Falta poquito En unos segundos Ya baja En la posición Ahí baja en 3 Bueno, saliendo ya Chicos, ¿a dónde estamos? ¿Eso se lo dice algo? ¿Qué letras son esas? ¿Se lo dice algo? Desde ya se los quiero decir Bienvenidos a Tailandia Finalmente No puedo creer que estoy en Tailandia O sea Me hace acordar Lucas Kim Chiquito Quería venir a ese país Lindo, maravilloso Lleno de templos O sea, no caigo No caigo que estoy acá Tengo mucho que contar Qué va a suceder Qué va a suceder a partir de ahora Pero sí Estoy en Tailandia Ese es un hecho 2024 3 de septiembre 2024 Son las 9 y 14 Horario de Bangkok Y estoy en Tailandia Pueden ver ya Todo en Tailandia Y Estamos yendo a la Inmigración Ese aeropuerto No es el Supamburi Que es el más famoso Pero es internacional también Voy a dejar acá el nombre Porque no sé pronunciar Voy a aprender a pronunciarlo Pero también es un aeropuerto Internacional Yo no lo conocía Lo conocí cuando Nada, estaba viendo los pasajes Pero nada Estoy en Tailandia Hello, how are you? Bonjour Lucas ¿Cuánto tiempo no hablaba eso, no? ¿Se acuerdan de los blogs que hacía hace muchos años? Y hablaba eso para presentarme Cuando estaba empezando el video ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada Lo único que Se lo puedo decir Por ahora Tengo que pasar Tengo que encontrarme Tengo que ver internet Tengo que ver cómo voy a Al hotel A dónde me voy a quedar Todo eso El aeropuerto Tiene No sé si es de alguna De algún paseo Chicos No lo puedo creer Todavía Que estoy en Tailandia Acá tiene los próximos vuelos Que están llegando ahora Y vamos que es un camino muy largo para allá Bueno Apenas pasan inmigración Hay ese honor A la reina Está lindo Bueno chicos Ya pasé por inmigración Todo bien O sea Por ser brasilero De Latinoamérica Todo eso Me hicieron hacer A otro lado Para primeramente sacar un papel De la fiebre amarilla Fui Normal Me preguntó dónde estaba Le conté Que estaba en Filipinas Antes de eso Antes de eso Dónde estaba Estaba en Pasé por Corea Y hace casi un año Que no pasó por Brasil O Argentina Nada Me dio eso Volví Se lo di a la A la chica Tenía Viste la cámara Que siempre te pide Para ver Ver tu rostro Y poner las Los plegares De las manos Eso Me dijo Welcome to Thailand Y entre Y acá estoy Ahora estoy Esperando mi valija Que me imagino que sale por acá Porque la gente Que estaba en el mismo vuelo Que yo Está acá Pero déjame ver De Manila Si de Manila es acá O sea O sea No caigo Que estoy en Tailandia O sea Se lo pueden creer Estoy en Tailandia Es un hecho Estoy en Tailandia Chicos Estoy en Tailandia En Bangkok Ahí viene mi valija Ahí la verdad Ahí está Ahí la verdad Ahí viene la chica Estoy en Tailandia ¿Es esa? Es la mía ¿Es esa para? Es la mía Tailandia O sea No caigo Que estoy en Tailandia No saben la felicidad que tengo Bueno Bueno Agarro la valija Y tengo que ver el tema del grab Que acá también es grab Para irme al hostel Que voy a quedar los primeros 5 días Ya van a saber todo Quien todavía no lo cree Bienvenido a Tailandia Bienvenido a Tailandia Tengo la valija Y voy a pasar ahí Y voy a la parte de afuera Y me tengo que situar donde estoy Como hago Como tomo Estoy con el wifi Del aeropuerto Que dura una hora No voy a comprar un chip acá Así que voy a agarrar con el wifi Y me voy Y eso Bueno Salimos Ahí está Un grab Y saliendo acá hay Tipo Como un monumento No es un Un templo Y hay Launzon Que es tipo Una conveniencia Y ahí tiene para Comprar El chip A ver que onda Me parece que está medio caro Dos mil Dos No pero trescientos sesenta y cinco días A ver me voy a fijar Bueno chiques Hay un 7-eleven Acá en el aeropuerto Y me voy a comprar Una coca Tailandesa Sale Veintitrés Bat Y no sé si va a pasar Porque solo tengo billete de miel Así que voy a ver que onda Si me va a decir algo O no Ella me va a dar de cambio Me preguntó si tenía menos Pero no tengo Desafortunadamente no tengo Y está muy lindo Mi primera compra en 7-eleven de Tailandia Si Sorry Gracias por ver el video. Bueno, salgo por primera vez. Voy a tomar mi grab acá. Y mira qué lindo que es el taxi tailandés que siempre vi. En comparación, el calor de acá que estoy sintiendo ahora que estoy del lado de afuera es igual que Filipinas hasta el momento. O sea, no sentí nada distinto. Vamos a ver mañana. De día, ¿no? O sea, que es noche. Pero chicos, o sea, todavía no caigo. Estoy en Tailandia tomando una Coca-Cola tailandesa. Adelante del aeropuerto tailandés. Y nada, se viene mucha cosa. Estoy muy feliz. Ya hablé en tailandés, acá con tailandeses. Nada, el poquito que me acuerdo. Ahora voy a practicar finalmente mi tailandés. Y nada, ahí tiene la bandera. Y hay tipo un templo del otro lado. Ahí va. Es un templo. Y la bandera de Tailandia. Bueno, ya tomamos. Estoy adentro. Y, o sea, es del otro lado que ella va conduciendo. Es, o sea, vamos a ver si me acostumbro. Es muy raro. Bueno, llegué en el hostel que voy a quedar. Es acá. Es cerca de Carlson Road. Que es la calle donde tiene las cosas. Y vamos a entrar. Bueno, chicos, ya estoy acá en el hostel. No se los voy a mostrar ahora porque está todo muy, o sea, es noche, ¿no? Está oscuro y tienen que pedir permiso primero para mostrar adentro porque hay, o sea, gente que capaz no quiera salir en video. Así me explicaron. Yo voy a salir ahora para buscar un 7-Eleven, para comprar algo de comer. Pero video, video, video. Vamos a tener mañana. Mientras estaba viniendo en el camino, había un templo que ella había visto en un video de una chica. O sea, que ella pasó adelante. Y ahora voy al 7-Eleven para comprar. O sea, la verdad que me quería comer champatai. Pero voy a esperar hasta mañana. Voy a comprar algo en el 7-Eleven. Voy a mostrar ahora para ustedes. Y voy a ver si consigo comprar el chip, el SIM card, para tener internet también. Nada. La verdad, de mi primera impresión, o sea, voy a hablar eso mejor después. Es que en el momento no siento tanto calor como en Filipinas. A veces un poquito igual o un poquito menos. Pero el chico de la habitación, que es de... No me acuerdo de dónde es, pero es de Europa. Me dijo que porque llovió, entonces bajó un poquito. Es como la... ¿Cómo se dice en Argentina? Bueno, palabras se me van. Cuando llueve y tiene eso. Pero bueno, pero vamos a ver mañana de día. La humedad, la humedad, la humedad, por culpa de la humedad, no está haciendo tanto calor. Pero por ahora está bien. Me bañé, salí ahora. Tranqui. Está ahí el 7-Eleven, voy a comprar ahora. Está entrando en el 7-Eleven. Ah, cosas. Ese es muy de barrio, me parece. Ay, Dios. Bueno, después muestro bien. Voy a ver qué voy a comer. Acá, igual que en Corea, igual que en Filipinas, venden las cosas listas. Creo que me compro una hamburguesa. ¿Qué más hay? A ver. Hay comida lista también. Tipo en Filipinas. Como esa. Que es comida lista. Bueno, voy a ver qué voy a comer. Pero por ahora veo que tiene mucha opción, ¿eh? Bueno, chicos, me compré una comida. Ahí se los muestro. Llegando allá y voy a finalizar el vlog por hoy porque la verdad con, o sea, oscuridad no se puede mostrar mucha cosa. Vi el chip, pero es medio caro. O sea, no tenía la plata. Ahora, mañana vuelvo para ver eso. Pero es ilimitado. Pero es ilimitado. Así que está bien igual. Pero voy a preguntar a mi amiga también. Bueno, yo me compré ese que sería macaroni con pollo. Salió 37 bahts. Y nada, voy a comer ahora. Y nada, voy a finalizar ese vlog. Mañana vuelvo con más de día, mejor. Voy caminando por la calle y voy contando un poquito de mis primeras impresiones. ¿Ok? Si viste hasta acá, muchas gracias. Ahora es Cop Koon Club. Porque es en tailandés. Si te gustó, dale like, comenta, compartí. No se olvides de suscribirse al canal porque ahora viene bastante cosas de Filipinas. No, estoy re perdido de Tailandia. Y vayan a escuchar las canciones. Igual, sigue lo mismo. Y nos vemos mañana en el próximo vlog. Estoy re feliz de estar en Tailandia y todavía no he caído. La verdad que espero pasar momentos muy lindos acá.